El Comité de Belleza del Valle del Cauca con Belleza designó a Gabriela Tafurnader como señorita Valle del Cauca 2018, quien será la encargada de representar al departamento en el reinado nacional de Cartagena. Un mensaje a través del cual se va a transmitir el empoderamiento femenino y la lucha en contra del maltrato de la mujer. La gobernadora Dilian Francisca Toro le entregó a la señorita Valle un reconocimiento como Vallecaucana ejemplar por la labor que Gabriela viene realizando a nivel personal como mujer empoderada y vocera de diversas obras sociales. Representa los valores, la inteligencia y lo que es la mujer Vallecaucana. Tiene algo muy importante para emprender con nosotros y es trabajar en la lucha de la no violencia contra la mujer, yo creo que eso es algo muy importante. Según Andrea Vélez, directora ejecutiva de Con Belleza, el objetivo para este año es traer el título de señorita Colombia. Tiene una belleza que todos pudimos ver, es una niña con muy buena estatura, muy preparada, pero lo más importante no solo es la parte física, sino es una niña que quiere, que se está preparando a conciencia y que su meta es traer la corona para el Valle del Cauca. Gabriela Tafur Nader, la nueva señorita de los Vallecaucanos, tiene 22 años, estudia décimo semestre de Derecho en la Universidad de Los Andes en Bogotá y actualmente trabaja en el área jurídica de una multinacional tecnológica.